Hace pocos días una vicepresidenta del gobierno fue a negociar posiblemente con un encargo del presidente de ese gobierno con un prófugo a Bruselas. ¿Cómo experimentó usted aquella noticia? Ese viaje es una infamia, es una auténtica infamia porque pone patas arriba todo aquello en lo que cree un demócrata. Un señor que da un golpe de Estado, que declara independiente en una zona del país, que después cobardemente, como un gángster de poca categoría, se mete en un maletero para fugarse, para evitar que la justicia le exijan responsabilidades. Que se marcha a Waterloo en un palacio tremendo que seguramente hemos pagado entre todos. Y que una vicepresidenta del gobierno se marche a negociar con este tipo, me parece una infamia contra la democracia. Y estos son los de la nueva política, que iban a regenerar la política en España.